y comenzamos el segundo tiempo el equipo de el túnel chalatenango versus el equipo del sabor 4k representando aguachapán y chalatenango el encuentro está el marcador 1 a 0 a favor del equipo del túnel bueno amor qué ha pasado pues juega mire mire si juega se combina a suyo ay mona párenme la mona es que fue escuchó para mí la mona para mí la mona para que le pegue hija otro golpe ay mona mona párenme la hija y lanzadas morada la miro yo bueno puede creer pero este tipo de fútbol es el que más cansa si no el que más cansa el fútbol playe o ese sí 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 venga se fue va a narrar y diga no lo llevo a la mona no lleva la gaby le hace la poquita y la de la de la normita para la camisa se la quita se la quita y fuera la tiene la cara la carito y ahora a la chiclín se le fue por un lado la tiene la gaby la gaby se lleva la chiclín la chiclín le hace falta y la americana defiende pero hay que y soy yo mona hay mona para mí la mona para mí la la mona bicicleta le hubiera hecho la mona bicicleta hola por esta cosa mire toda la tierra que hubiera caído la cancha pero ya sembrado sacate mire con esa carta sembrado ya difícil que venga se llama se llama barrera natural bueno si hay norma para mí la norma para mí la está como la mona que no la para es que la mona no es de respiración pero en la guada traigan la máquina por favor se la conectan la máquina pero cuando jugamos allá vos la primera que te salís no decís yo no juego y te quedas parada y te encaprichas y decir no puedo ya ya cambiaste ayer te metieron hay boga boga no ella este naranjo tiene que jugar jugar vaya por favor va a ser un cambio vamos a sacar la mexicana que no sirvió para nada árbitro cambio la medicina no a la fátima y está tenando que no miro la cámara vaya salió cambio árbitro vamos a sacar la peor en nada hay que salga pues entre rápidos mexicanas delite no servir para nada golazo que le metieron de media cancha qué vergüenza qué pena desde que la excusa le hicieron a ella queda mal hija no es que jugaba de joven hay mona mona hay un hombre pero un hombre para de que el marica viendo no mames es que decidió un hombre caja está por eso fue va estaba esperando que el puño no fuera hay dios mona hasta aquí ya no aguanta mona se aguanta ¿segura? ¿cree que no cae la mona dormida ahí? no voy a caer toda ahogada ahí la mona que pasó hija no es que si me estaba defendiendo pero lo que pasa es que ya pero es que ese gol que le echaron que pasó hija la mexicana que no le dijeron no pero es que se durmió y vale y vale el tiro pues así de saque si si vale es válido no tiene que tocar no tiene que tocar a un a un no pero es que yo me refiero al de saque porque ella fue de saque no es que lo haya tirado de saque por eso por eso a lo que me refiero a ese siguiente tipo de fútbol no tiene que tocar a un a un a un a un compañero no importa por eso es que bien por eso perdimos porque no valieron uno que la pepa que no se lo valieron ustedes diferentes pero desde que sale la pelota en la línea para ver ya va jugando ya no hay necesidad que la toquen de este lado no puento de aquí si no mire de esta mía de la cancha pero de aquí si ve si lo hacen de aquí pero la pepa no la pepa lo hizo de este lado de la mía una y al otro de allá lo hizo no de aquí no de aquí no de aquí papá si cuándome la cosa que van perdiendo uno a cero y ahora es tiempo que se reivindiquen si vergüenza están dando es que uno a cero no tenemos más jugadoras que nos puedan representar alguna otra jugadora aquí que nos represente la ave de portero 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 está diciendo está diciendo Fátima que ella la portería no puede entonces mete aquella la portería y saca la chicle y mete la que anda la que anda ya aguitada es la mona la que voy a encantar ya la que queda portería a mí el fútbol me gusta pero esta bicha usted habla la norma deja no es que lo que pasa es que otra cosa tienes que andar con la bicha no tienes que pegarte la bicha porque obviamente así no te vas a echar ni un gol y a la norma le pegaba a todas pero la norma andaba ahí detrás y acostúmbrase a pararla para pegarle después despacito yo puedo pegarle así pues así dale vos no le das así no te pongo el dedo ¿te le gusta pegarle duro entonces? aguate todavía entonces si es que por lo visto no le gusta aguate todavía a mi chiquita no me gusta a mi gusta es que si es mejor porque así le pega con todo uno sin miedo a la pequeña ahora tiene que dar arrastrado grande y una grande bombazo pero aquel día la mona dijo aquel día la mona dijo que le gustaban grandes y chiquitas dijo porque no con solo que se mete o sea la pelota pues yo si es cansado no pero es mejor es que es más altura por eso que se siente así es mejor es que ella ella tiene una ventaja de que están acostumbradas acá ni que estamos hablando desde el año pasado te dije hay que entrenarte antes de que fueran a méxico te lo dije pero antes no me digas que no ahí está la cancha porque no juegan ahí está la cancha definitivamente si el otro mes vamos allá la regamos no subimos no subimos no subimos no subimos es que va a marica vuelve a hablar y no haces voy a comer lo que necesita resistencia por eso pero no hace ejercicio hábitos tiempo tiempo ya descansamos ya por eso adentro 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 equipo túnel túnel cambio cambio quien salió y eso que tiene y ahí de delantera va con la mona con el equipo 4k contra ella que son el túnel a ver si juega ella dijo que si sabía jugar vamos a ver ahora pues vamos vaya fátima no nos rebusca vamos así está llena la mona ya va vamos mona siempre parada mona córrela 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 mételo 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 ya tocó pero si se rebusca se rebusca el conoce ayer y cuando voy a trabajar fútbol solo te vas a poner para ahí y decir yo no puedo ya reír te pone este entrenamiento y la hueva quiere jugar la hueva quiere jugar cambia buena la hueva por usted no hija pere que cada vez juego a todos si realmente la como ya perdimos vaya bátima meta y más bátima que porque por ser un gran jugado a la bátima y pegue todo tendrán a jugado y es como que diga que todos los de la delita bajan también y y y y patima y en la fátima y acá vamos allá son bien también aquí solo por la escuela a regresar No pierdas tiempo, mami. Que hermosa, que hermosa, que hermosa. Vamos, vamos, cuente acá. Ahí va la moda, ahí va la moda. Vaya, así se regaló la portero. Así como anda la avi, así se regaló la portero. Porque así salía yo hasta aquí. Bueno, hasta aquí salía. Y empieza otra vez la presión. La presión se lo subo. Ah, ¿se acuerdan cuando yo lo hacía de... ¿Cómo se llama cuando uno habla así, camarón? ¿A qué está chupando? Miren la mona, qué plantosa. Miren qué plantosa la mona. ¡Eh, la mona! ¡Vamos, mona! ¡Ya despertó la mona! ¡Despertó la mona! ¡Ya casi! ¡La mona! ¡No se le ocurran! ¡De allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya sé quién! ¡Ya sé quién! ¡Vaya, diga la Fatima a hueva! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Fátima, cambio! ¡Fátima, cambio! ¡Va la hueva! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡El equipo de Zapata 4K va a hacer un cambio con la señorita Cueva! ¡Van a sacar a la Fatima a la mejor del mundo! ¡Y le pregunto! ¡Descanso! ¡Porque estaba cansada ya! ¡Sí! ¡Fátima! ¡Mucho! ¡Hasta aquí mejor! ¡Vamos vieja! ¡Mírala! ¡Ya, así le pega! ¡Se llama finta! ¡Se llama finta! ¡Se llama finta! ¡Hasta, que todo va a despejar ahorita la muchacha! ¡Se la tira la abre! ¡Uuuuuh! ¡Gracias! de márquez de que es eso de márquez no le digas que me da para rama